Pachiturro Esta noche es loco un bielo, levante los brazos, lo guachiturro, tire mi paso Tírate, tírate un paso, va para adelante y tírate un paso Esta noche es loco un bielo, levante los brazos, lo guachiturro, tire mi paso Esta noche es loco un bielo, levante los brazos, lo guachiturro, tire mi paso Tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso Va para adelante y tírate un paso Guachiturro Este movimiento pa' que mueva el roquete, muévelo, muévelo, mueve, mueve el cachete Tiene la cola grande y está pa' comerte, muévelo, muevelo, mueve, mueve el cachete Este movimiento pa' que mueva el roquete, muévelo, mueve, mueve el cachete Tiene la cola grande y está pa' comerte, muévelo, mueve, mueve, mueve el cachete Muévelo, hasta abajo, muévelo, hasta abajo, muévelo, si tiene novio, déjelo, déjelo Muévelo, hasta abajo, muévelo, hasta abajo, muévelo, si tiene novio, déjelo, déjelo Guachiturro Esta noche es loco un bielo, levante los brazos, lo guachiturro, tire mi paso Tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso Tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso Va para adelante, tírate un paso Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad Un guachiturro, ma, de noche salimos para el baile, mujeres, discotecas, bailoteo Guachiturro, ma, las mujeres se dejan envolver, el ritmo de moda atrevido Guachiturro, ma, de noche salimos para el baile, mujeres, discotecas, bailoteo Guachiturro, ma, las mujeres se dejan envolver, el ritmo de moda atrevido Tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso Tírate, tírate un paso, va para adelante y tírate un paso Toma, toma, toma por guacho atrevido, toma, toma, te confundiste conmigo Toma, toma, toma por guacho atrevido, toma, toma, te voy a dar, te voy a dar Guachicurro Ella quiere látigo, ella quiere látigo, 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 látigo Guachicurro Tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, va para adelante y tírate un paso DJ All right, splash Esto es Hamster Record Guachicurro